Tarde noche, anocheciendo en Atios, Porriño, domingo 5 de febrero del 2023. Se ve Venus abajo y Júpiter arriba. Ahora ya me da el encuadre, se están juntando, aproximando un poquito más. Llevamos dos semanas de frío o tres, y esta semana de sol toda la semana con frío, y esta semana que viene también va a ser también de frío. Frío, frío.